El tema de hoy es búsquedas de información en bases de datos aplicando operadores booleanos. ¿Qué tal? Soy la maestra Laurelisa Gasos Ortega y hoy voy a compartir con ustedes las experiencias que facilitarán las búsquedas de fuentes de información en bases de datos electrónicas, por ejemplo, como Google Académico. El objetivo de esta guía es seleccionar documentos de un tema de investigación en las bases de datos electrónicas utilizando los operadores booleanos para hacer más eficientes las búsquedas de fuentes de información. Esta es una guía dirigida a los alumnos de licenciado en tecnología de alimentos que cursan bioquímica de alimentos y su laboratorio, asimismo para todas aquellas personas que disfruten leer y aprender de la ciencia. ¿Recuerdas cuáles son los operadores booleanos de tus clases de matemáticas? Te los voy a recordar, mira, son los de la primera columna, son los operadores AND, OR y NOT. Y estos operadores se escriben en mayúsculas cuando vamos a hacer búsquedas de información en bases de datos. Y entonces, vamos a ver el primero, AND, significa intersección. Este operador nos ayuda a buscar documentos que tienen todas las palabras clave que vamos a especificar. Por ejemplo, yo he elegido dos conjuntos de palabras clave, el PAN y los bioconservantes. En el caso de los bioconservantes, debo de ponerlos entrecomillados cuando son dos o tres palabras que tienen un solo significado para que me las busque tal como está. Para el PAN, que es una sola palabra, se pueden o no poner las comillas, no son necesarias. En este caso, he aplicado estas palabras en el Google Académico y me ha dado 320 documentos. Bien, eso es lo que hace el operador booleano AND. Me busca los documentos que contienen tanto la palabra PAN como la palabra bioconservantes en el mismo documento. Ahora, vamos a ver qué hace el operador booleano AND. Es la unión. Este operador amplía la búsqueda en todos los documentos que tienen una o todas las palabras clave. Así es que usé las mismas palabras clave y me dio un total de 1.470.000 documentos. Una cantidad impresionante de documentos que contienen estas palabras. Es decir, me busca una palabra, otra o esta otra y me trae todos los documentos. Y finalmente tenemos el operador NAT, que es la exclusión. Y este operador nos ayuda a limitar la búsqueda de las palabras clave que no se desea que aparezcan en los documentos. Al aplicar las mismas palabras, y te recuerdo que escribimos los operadores en mayúsculas, en esta ocasión me da 313 documentos. Bien, entonces ahora vamos a poner en práctica esto que he señalado. Nos vamos a ir a Google Académico. Bien, aquí estamos en Google Académico y he escrito las palabras clave PAN, el operador booleano y bioconservantes en inglés. Porque todos los documentos que requiero para la investigación en alimentos, lo más moderno, lo último, está en inglés. Bien, entonces al darle un ENTER me está dando 384 resultados y puedo ver aquí que en alguna parte de los documentos aparece la palabra PAN y la palabra bioconservantes en todos estos. Luego, bueno, pues uno tendrá que ver qué documento va a elegir. Por lo pronto ahorita vamos repasando cómo se aplica en Google Académico. Ahora vamos a aplicar el operador OR. Le damos ENTER con las mismas palabras clave y ya vemos cómo sale esta cantidad súper grande de documentos. Más de un millón de documentos, pues imposible leerlos todos. Luego tenemos NAT y me da 389 documentos porque como ya comenté antes, quita todo lo que es bioconservantes y nada más me deja la palabra PAN. Pero vamos a regresarnos a la palabra AND porque yo sí quiero que estén en el mismo documento y eso va a eficientar mucho la búsqueda. Entonces, como son 384 documentos que tienen estas dos palabras y son muchos todavía para que yo los pueda revisar todos, quiero más eficiencia. Voy a utilizar primero el tiempo, el año. ¿A partir de qué año? Quiero los más nuevos. Le digo que a partir del 2016. Ya tenemos 218 documentos y a lo mejor le doy una leída a los primeros. Y aquí dice que hay algunos conservantes usados para el control de hongos en el PAN. Ah, me parece interesante. Es posible entonces que lo abra y aquí obtenga el documento y yo pueda darle una leída para ver si en particular hay algo que me interese. Pero aquí tengo el documento. Lo puedo descargar por aquí y guardarlo en mi computadora. Bien. Si quiero ver que lo más nuevo en este año que estoy haciendo la grabación, ya hay 18 documentos que hablan sobre el tema. Y este primer documento habla de, fíjense qué interesante, de aceites esenciales y conservadores naturales en productos de la panificación. Entonces también es posible, vamos a ver si está, que lo abra y al menos voy a tener el resumen para darme cuenta en general de qué se trata. Y si no está el resumen, bueno, si está el resumen y vamos a ver si hay acceso al PDF. Parece que no, no tengo aquí acceso al PDF. Ok, solo el resumen, bueno, pues ahí se hará la lectura. Entonces estas, utilizar el año son formas de delimitar. Aquí yo tengo 18 resultados del 2020 y si esto es lo que me interesa, bueno, pues aquí entonces puedo hacer esta búsqueda. Otro consejo que les voy a dar es que si a mí me interesa este primer documento, aquí entre estas dos comillas, voy a encontrar que ya está la cita de, más bien en la parte de cómo referenciar el documento. Lo copio de aquí y lo pego también en un archivo y ya tengo la referencia en formato APA. O si es otro formato que estás utilizando, pues hay que aprovechar este trabajo que ya está aquí listo. Bien, bueno, estos son primeros consejos que te doy en esta guía para que encuentres rápidamente algunos documentos que sean importantes para tu investigación o para contestar tus problemas también de investigación. Bien, me pongo a tus órdenes nuevamente. Aquí están mis correos electrónicos, si gustas contactarme vía Messenger o también tengo mi canal en YouTube con el mismo nombre, Laura Gasos. Y con mucho gusto puedo apoyar en el uso de las herramientas que eficienten la búsqueda de información fidedigna. Gusto en saludarte. Gusto en saludarte.